Ser padres va más allá de procrear. Significa hacerse cargo física, emocional y materialmente de los hijos, quienes tienen el derecho de ser amados y cuidados por quienes les dieron la vida, su mamá y su papá. Desafortunadamente en México hay muchos niños y jóvenes que viven en una familia monoparental, es decir, en la que solo un progenitor es el que se hace cargo del cuidado de los hijos, además de mantenerlos económicamente. Pero esta situación está a punto de cambiar, después de que el Pleno del Senado aprobara el 22 de marzo un dictamen que plantea reformar la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a fin de fortalecer la ejecución y garantizar el oportuno cumplimiento de la pensión alimenticia, de manera homologada en todo el país. Una de las principales impulsoras de esta reforma es Julieta Lujambio, activista por los derechos de las madres solas y de sus hijos e hijas dentro del colectivo Soy Mamá Sola, que en entrevista con yo influyó, explicó de lo que se trata esta reforma, que para que entre en vigor solo falta que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Mucho gusto. Yo creo que es un paso trascendental para las familias monoparentales, para la justicia de este país, porque solamente dos de cada diez niños reciben de su propio padre pensión alimenticia, con todo lo que ello conlleva, sentimientos de los niños, de los adolescentes, de que su padre no está ahí presente, de que si no fueron importantes ellos para el padre, etc. Las cifras son tan tremendas, tan tremendas, de la cantidad de niños que llegan a millones, que no recibes, ya no digas una pensión alimenticia, sino una miradita del padre, con lo importante que es la figura paterna para los hijos. El padre es insustituible para ellos. Y el hecho de que no se haga cargo, que no les pague pensión alimenticia, que la mamá tenga que estar casi casi rogando y suplicando, ¿verdad?, como si fuera una limosna, un mantenimiento, una manutención para sus hijos, pues había sido tema para mí desde hace mucho tiempo, desde hace trece años. Y habíamos metido iniciativas en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, una y otra legislatura, hasta que llegó el 2019 y se aprobó, afortunadamente por unanimidad, el registro de obligaciones alimentarias. Es un registro nacional que involucra a todos los estados, que todavía no ha sido publicado, que todavía no entra en operación, porque me preguntan muchas de mis redes, ¿ya para cuándo? Pues, como tú decías, tiene importancia y tiene muchos alcances. Porque antes, los registros locales, no había ninguno federal, ninguno a nivel nacional, pero los registros locales, pues solamente pedían como requisito no estar inscrito en ese registro para poder casarte, si acaso para hacer algún trámite en alguno de los estados, pero realmente no tenía mucha trascendencia. Hasta que vino esta ley que cambia las cosas, que hace obligatorios los requisitos del pago de pensión alimenticia para los papás que quieran sacar pasaporte, el INE, un permiso para conducir, que quieran embargar bienes, que quieran ser candidatos para elección popular. ¿Qué quiere decir esto? Que el Senado, las cámaras, la sociedad, porque fueron organizaciones de la sociedad civiles que estuvieron empujando y empujando durante tanto tiempo, queremos que a los niños se les haga justicia, que el padre los atienda, les provea, los abraze, los mire, los eduque, ¿no? Que participe activamente en la educación. Entonces, por primera vez vamos a tener un registro que tenga, digamos, restricciones para quienes aparezcan en ese registro. ¿Cómo va a operar? Va a operar a través del sistema judicial. Hay que demandar el pago de una pensión alimenticia. ¿Cuánto me van a dar, Julieta? Pues te van a dar según la necesidad del menor y la capacidad de pago del deudor alimentario. El acreedor alimentario es el niño o la señora y el deudor alimentario es quien debe pagar la pensión. Julieta Lujambio invitó a quienes son mamás solas a ser válido el derecho de sus hijos para recibir la pensión alimentaria que el padre tiene obligación de dar. Un niño que no recibe una miradita de su padre, una pensión emocional, es un niño que crece con muchas desventajas, que crece con muchas carencias emocionales. Los niños no entienden de razones cuando se trata de hablarles al corazón. Los niños sienten esa ausencia, ese abandono, y se ponen en primer lugar siempre diciendo, yo soy el culpable. Y yo invito a todas las mujeres que nos están viendo y si tienen contacto con alguna mamá sola, que no dejen en la impunidad a los maridos, que no llevan a cabo el cumplimiento de su deber. Es un derecho de ver, su derecho de los niños, pero es un deber de los papás, de ambos padres. Pues no lo dejen a un lado, hay que demandar, si no vamos a estar perpetuando generaciones y generaciones y generaciones de machos, generaciones y generaciones de mujeres agobiadas, solas, a punto de tirar la toalla, sintiéndose menos, sintiéndose no valiosas. Entonces las mujeres, claro, nos tenemos que crecer ante la adversidad, pero también tenemos que demandar, nada de que yo pueda sola. Estás haciendo un daño a los hijos, porque la pensión alimenticia es un derecho irrenunciable de los menores. Soy Sonia Domínguez Ramírez. Yo influyo.